Paula Echeverría y David Bustamante forman una de las parejas más envidiadas del momento. Ambos están muy enamorados y este pasado 14 de febrero no se les iba a escapar. La actriz y el cantante, a pesar de la distancia, sacaron su lado más tierno y romántico. Y es que David Bustamante se encuentra en el Círculo Polar Ártico, rodando para el programa de Jesús Calleja. Pero ni el frío ni la distancia han conseguido que se olvide de Paula el Día de los Enamorados. Con esta instantánea le felicitaba el 14 de febrero a su chica a través de Instagram. Da igual lo lejos que esté. Siempre pienso en ti. Te amo. Desde España, Paula se levantó más romántica que nunca y publicó una fotografía de un enorme ramo de rosas rojas, el regalo por excelencia en San Valentín. Quizás fuera ese su deseo, pero David le sorprendió con un regalo mucho más original. Un anillo con los nombres David y Daniela, los dos amores de la bloguer. Un detalle que Paula no dudó en compartir emocionada con sus seguidores. Sin duda, Paula Echevarría y David Bustamante han sabido salvar las distancias y han vuelto a pasear su amor por las redes sociales otro San Valentín más.